No cabe duda que los tiempos han cambiado de una manera incomprensible. Siempre hemos sostenido que la apología a los delincuentes y a los hechos delincuenciales de los cárteles de la droga se han fomentado en el país. Y no vemos medidas que responden a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Educación Pública y un mandato del presidente de la República. Hoy vimos, vergonzosa y lamentablemente, cómo un capo a quien dejaron ir lanza mensajes de agradecimiento y de apoyo de la población y del Estado para encontrarse hoy en libertad. Inconcebible, mexicanos, lo que está sucediendo. Fíjese que cuándo nos imaginaríamos que después de todo el antecedente que ha tenido este país y la sociedad mexicana, con respecto a personajes ya conocidos a nivel mundial de los capos de la droga y de la delincuencia en el país, el Estado mexicano y quienes muchos instrumentos y comunicadores hemos señalado y demandado la necesidad de que se tomen decisiones importantes frente a la apología y a todo este tipo de prácticas que se utilizan en los medios de comunicación electrónicos y escritos y que además se fortalece a través de actividades artísticas la figura de quienes han sido los envenenadores de este país, asesinos, sicarios y el factor más importante en las últimas décadas de la fractura del tejido social en el país. Presidentes van, presidentes vienen, grupos políticos se asientan y llegan a los arreglos sentándose con esos que les producen grandes cantidades de dinero y grandes riquezas y poder a través de permitirles y protegerlos para que tengan la actividad más vil, por lo menos en la última centuria, que está referida a la producción, cultivo de enervantes y de drogas químicas para envenenar a las generaciones actuales y que han hecho un efecto de un problema social a nivel mundial. Es claro que es una actividad que es difícil de erradicar, que está centrada en la sociedad del mundo y que se ha convertido en la riqueza y en la estabilidad, dicen muchos, económica de muchos países que no tienen otro recurso más que hacer esa actividad de producción de drogas y de siembra de enervantes. Aquí lo grave es, mexicanos, que se sigue fomentando a través de los medios de comunicación la apología de este tipo de personajes. Gobiernos narcotraficantes, gobiernos protectores, grupos policíacos que han hecho el gran negocio y hasta el ejército mexicano, las fuerzas armadas y los grupos que están o deben de estar encargados de erradicar estas actividades que cuánto daño le han hecho a México y cuánto daño le han hecho a muchos países en el mundo. Hoy México vive dos tragedias y tragedias graves que han dejado huella en la sociedad mexicana. La incapacidad de un gobierno o tal vez la complicidad de no haber detenido a uno de los delincuentes sino más representativos, por lo menos que forman parte de un cártel importante a nivel mundial. Incapacidad, irresponsabilidad o tal vez opacidad o omisión. Pero esto llevó a que los mexicanos no tuviéramos la confianza de las instituciones y lamentablemente del mando de un gobierno de la Cuarta Transformación que ha intentado, en la voz del presidente, erradicar este tipo de flagelos. Pero habría que empezar, mexicanos, por quienes están involucrados con los cárteles, quienes tienen negocios con capos y quienes siguen teniendo prácticas con estos grupos haciendo esa omisión o tal vez entorpeciendo las metodologías y logísticas para la detención de los cárteles. Fuimos testigos del mensaje de uno a quien dejaron libre, a quienes prohibieron que siguiera un operativo de detención y que se convirtió, créame, a pesar de los pesares y en el manejo que se le quiso dar desde el punto de vista de la comprensión del Estado con respecto a evitar muertes y ensangretar el Estado de Sinaloa y la ciudad de Culiacán. Si el Estado mexicano, las instituciones y la filosofía de la Cuarta Transformación no toma cartas en el asunto para sancionar a las televisoras, a las estaciones de radio y a los medios impresos para evitar que se siga haciendo apología de la delincuencia en el país y hacer la publicidad y hacer todo tipo de exaltaciones a favor de todos los que son representativos del quebranto y el envenenamiento de las sociedades en el mundo. Esto es absurdo, vergonzoso e inaceptable. Recibimos un mensaje de uno de los delincuentes que se burló del Estado mexicano, que se burló de las autoridades, que puso en mala nota al Ejército, la Marina y la Guardia Nacional y que fue una noticia que se publicitó a nivel mundial donde se demostró la incapacidad, donde se demostró la opacidad o tal vez la complicidad de autoridades y de todo aquello que hemos venido cargando de los últimos 36 años de los narcogobiernos. El presidente López Obrador es un hombre con una visión diferente sobre el problema, con aquello de que se acabó la guerra contra los grupos delincuenciales, con todo aquello de que trataremos de hacer las cosas de manera diferente ofertándole al pueblo de México otras oportunidades y condiciones de vida. Pero no podemos negar que el problema está latente y vivo de los grupos de los narcos, de los cárteles y del narcotráfico, incluidos narcopolíticos, narcofuncionarios y quienes todavía siguen haciendo los grandes negocios en base a los grandes capitales que obtienen protegiendo en la opacidad sin importarles envenenar a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, niños y niñas y seguir fracturando a la sociedad mexicana. Amigos de Canal Antítesis, los invitamos a que nos vean en las redes sociales, en Twitter, en YouTube y en Facebook. Suscríbanse y no olviden de tocar la campanita para que reciban de manera directa el programa y no se pierda ninguna emisión de su servidor Luis Enrique Mota Valderas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!